¿Qué es la identidad de una persona que propone la identidad de una persona? ¿Qué es la identidad de una persona que propone la identidad de una persona? ¿Qué es la identidad de una persona que propone 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 la identidad de una persona? Hoy día no queremos más violencia, hoy día queremos también equidad de participación, también en la toma de decisiones, también en la lista política y uno de esos intentos en Chile ha sido la ley de cuota, la ley de cuota que tiene que ver conjuntamente con el 40-60%, el 40% de las mujeres en lista que tienen que llevar a los partidos políticos. Entonces, a partir de eso vamos a ver cómo resulta este intento de democratización y modernización del Estado en este año, 2017, en las elecciones parlamentarias, así que tratemos de, y de verdad, te lo digo con todo el corazón, yo quiero que esto resulte y que las mujeres también tengamos la misma equidad y la participación en la toma de decisiones como yo también soy hoy día, la Consejojal más joven de Chile. Bueno, tenemos una pena de 15 años y un día de cárcel, incluso hasta perpetua, sin embargo, hay que seguir intentando diferentes medidas porque sigue en aumento, inclusive en Argentina también, sigue en aumento el tema del femicidio, por eso te digo, yo creo que una de las formas, escuchando justamente los movimientos sociales, ni una menos, escuchando qué proponen esas mujeres para poder combatir y disminuir en lo que más se pueda los femicidios para proponer la equidad de género en nuestro país. El protagonista principal, sos vos.